No de un piloto, de una piloto. Estamos hablando de Delfina Tomás, la madre agarró la bici, apretó el botón, arrancó y dice, dice, bueno, espero buenos resultados, papi. Después de siete horas de viaje, en moto, está junto a la familia, y hoy está aquí con nosotros. ¿Cómo le va, mamá, Delfina Tomás? Bien, por lo menos acá. Llegué ayer, pero llegué. Llegué ayer, lleno de mariposa. ¿Sabés que ha sido muy rápido? No, sí, fue rápido, salí a las diez de la mañana, llegué a las cuatro y media. Seis horas de viaje. ¿Cómo estará exactamente? ¿Cómo habrá quedado los campanados de mi casa? Yo paré y el corte me quedé sin mata, así que tuve que esperar casi una hora ahí para que me abrieran y cargué, ¿no? ¿Qué raro que el corte, porque nunca está abierto? Ah, no, pero yo esperé, las chicas abrieron a las nueve veinte y cargué. ¿Cómo le salí? ¿Y qué raro que el corte me quedó? ¿Qué raro que el corte me quedó? ¿Qué raro que el corte me quedó? Ay, lindo, porque fue una experiencia. A mí me encanta. ¡Pero es lindo! Y yo ya quería irme a sacarlo, pero no me dejaron. Le dije, a Santa Clara, como sea, me voy. Así que pedí un par de horas para hacer el viernes, después hice dos horas el sábado de mañana. Llegué en casa, me bañé a la mierda, me lo maté y a las diez de mañana estaba en la rota. Bueno, la verdad que, en nombre de la regional, de la invitación, agradecerles un grande porque estas son cosas que Dios cualquiera lo hace. No, ni a la la. Simplemente el corazón de la madre, por su hijo que nos regala, que nos pone en las pistas para que disfrutemos del espectáculo todos que estamos justamente en cada competencia. No, no, ni a hablar. ¿Seguir relajándote? Porque hay que volver. Sí, pero ahora me vuelvo la traje porque el Guillermo va a quedar mal. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Villermo! 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 Me dice, la corita esa que me faltaba, pero sabés que estaba re loca, lo comprobé ayer. ¡Villermo! No, pero fue muy lindo, muy lindo y a mí me encanta todo esto. Así que bueno. Lo hice con mucho gusto. ¿Vos sabés que a Chihuahua yo estaba de... al escenario... No, no, pero... No, pero... No, no, lo que pasa es que él se pensaba que era una joda. Que yo me iba a venir con alguien. Pero no. Yo le hice que me cambiara el aceite y me pusiera a lo dar pejo y me viene. No, no, porque... Y ya estoy pensando para sobre, Capi. ¡No, no, no! Bueno, entonces, te veo, te veo a ver el cruce de... De rato venía... Me voy a comprar una onda CG, me voy a comprar un CG, pero no. Eso se muerde todo. Esa es la fruta venía. Esa es la fruta venía. Esa es la fruta venía. Son los ojos venía. Son los ojos venían. ¡Tenemos que se muerde todo! No sé. No sé. Ella no dijo nada. No, Lucía. No, gracias.